Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de un participante de America Got Talent llamado Richard Goodall con la canción Don't Stop Believe de Journey, un cover. Parece que fue muy emocionante porque me lo están pidiendo. Veremos por qué. Así que bueno, ¿qué es la bandera? Sí, acá está. Vamos a unirnos. Así que vamos a ir allá a ver qué nos transmite. Hoy estoy con Ori. Y después de la intro, claro. Bueno, ya vamos. ¡Guau! Un señor mayor. Just a small town girl With a little lonely world She took a midnight train going anywhere ¡Qué voz por... ¡Ay, perdón! ¡Qué buena voz! Me hizo acordar a... Me hizo acordar a Phil Collins. ¿No? ¿No tiene un aire? ¡Qué cosa más linda! Sigamos. A mí me emociona muchísimo cuando gente... Cuando... Gente... Por decirlo de alguna manera gente grande y gente de... De trabajos comunes de... Porque tengo entendido que era portero o algo por el estilo. Yo no... No entiendo mucho el idioma pero fue lo que entendí cuando empezaron a hablar. Cumple su sueño pese a la edad que no retrasan o no dejan pasar la oportunidad de decir voy a cumplir mi sueño no me importa la edad que tenga. Eso yo lo aplaudo. Hay que hacerlo siempre. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy Phil Collins! ¡Tel! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo disfruta la gente cuando ve que alguien está cumpliendo un sueño! ¡Ay! ¡Falcente! ¡Ay! ¡Qué bueno! Tiene una voz muy particular que me hace acordar muy Phil Collins pero es muy particular canta afinadísimo está re tranquilo cumpliendo su sueño me imagino que es pura emoción y la gente explota y está pero más allá del jurado que no me importa el sí la gente la gente está emocionadísima me encanta ¡Miren! ¡Miren! rompe la voz rompe la voz rompe la voz wow wow ¿vieron el agudo que llegó? no, no, no es un genio que genio por dios ay no se me emocionó se me emocionó no, no si se me emocionó yo me pongo a llorar con él sí es asombroso ay no no me hagas llorar no, no, no no llores ¿por qué me muero? es un genio en mi espacio ay creo que la América va a te amar sí, claro mi amor eso es lo que pasa cumplió su sueño que es cantar el arte es esto esto es el arte arte es cantar porque el pájaro no canta para ser feliz es feliz porque canta y subirse a un escenario y cumplir el sueño es lo mejor que te puede pasar en la vida aunque tengas tu no sé tus últimos años no lo pudiste hacer hacelo hacelo no lo dejes pasar estos tienen botón dorado ¿no? encima le dijo que era hermosa pero te lo limpi pero te lo limpi sabes me imagino que cada niño que haya estado en una escuela con ti es simplemente llorando yo creo que eres increíble ¡ay! acá es más emocionante esto me voy a poner a llorar me siento algo cuando te veo y te escucho y ahora esto es lo que voy a hacer para ti ¡sí! ¡ay! te me voy a dar un paro ¡ay! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! estas cosas sí son hermosas estas cosas sí son hermosas es una cosa maravillosa ¿sabes? que cuando las cosas son lindas te dejan de otra manera se cumplió un sueño es una maravilla un hombre mayor que cumplió un sueño hizo hizo realidad cantar aparte lo hizo fantástico cómo cantó cómo lo hizo una maravilla soñado soñado ¡ay! no, no se puede bueno les dejo acá tienen si les gustó la reacción les dejo para que puedan ayudar el canal a que siga siendo buscando este tipo de reacciones que son tan emotivas realmente acá les dejo para que se suscriban ay me pongo acá porque no veo ay Dios mío qué mal que estoy de la vista acá suscríbete en la cabeza de en la cabeza de oreja suscríbete y te dejo todo mi amor todo mi amor así ya los dejo tranquilos los quiero ¡ay! los quiero ellos también muy bien muy chau 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 decir chau chau